Es un día de lluvia, entre cuatro paredes El cielo que se nubla, la calma no aparece Mi suerte no se ajusta, me hace perder a veces Por dentro una trifulca, que solamente crece Siento que me encuentro, en medio de la nada Revuelvo la baraja, no bajo la mirada El camino no juega, una mala pasada Silencio en la sala, pausa para la rama Cruda mi juventud, realidades turbulentas Clavos pa' mi ataúd, sobrevivo y pago cuentas Bajo cero en las apuestas, un limbo que no decepciona No me pidas respuestas, a tus preguntas obvias Es un día de lluvia, entre cuatro paredes El cielo que se nubla, la calma no aparece Mi suerte no se ajusta, me hace perder a veces Por dentro una trifulca, que solamente crece El que curó sus fobias, a base de sus vivencias Oscuro en mi camino, no capta la competencia El joven busca gloria, la calma en su conciencia Jugándose al destino, puede marcar diferencias Resumiendo las acciones, que te dejan en peligro En quinientas dimensiones, yo sería siempre el mismo Ladrones y artistas, confinados a un abismo Sienten revoluciones, que no aparecen en libros Camuflado en avenidas, aprendí los movimientos Poniendo palabras claves, para describir momentos En la actitud está la llave, no lo niega el maestro La realidad no es suave, distinguido siempre al resto Escasea mi tiempo, casi que ni lo controlo Se escapan con el viento, los ritmos me salen solos Si estoy medio borracho, o aclaro mis ideas Es un joven muchacho, que después no se recuerda Es un día de lluvia, entre cuatro paredes El cielo que se nubla, la calma no aparece Mi suerte no se ajusta, me hace perder a veces Por dentro una trifulca, que solamente crece Es un día de lluvia, entre cuatro paredes El cielo que se nubla, la calma no aparece Mi suerte no se ajusta, me hace perder a veces Por dentro una trifulca, que solamente crece Es un día de lluvia, entre cuatro paredes Dos lejos, con un rato Si no se ajusta, me hace perder a veces La calma no aparece Y ya después se ajusta, me hace perder a veces Si estoy medio borracho, me hace perder a veces La calma no aparece